Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada Yuliana Saldarriaga, soy nutricionista y dietista. Con el tema de lo que vendría a ser el cáncer de mama y la alimentación, también es muy importante el tema de mantener un peso adecuado. Se relaciona mucho lo que es la obesidad con el cáncer de mama, por eso el oncólogo tratante va a pedirle a la paciente que mantenga un peso adecuado, por lo cual debemos considerar que hay alimentos que se deben consumir en menor cantidad o evitarlos. Principalmente lo que son las frituras o lo que son los alimentos procesados, lo que son las grasas. Optar más por una preparación tipo zancochados, guisos, al horno, a la plancha. Y también disminuir el consumo de carbohidratos. A veces mezclamos demasiada cantidad de carbohidratos, por ejemplo, del arroz con la papa o camote o chocro. Eso también influye bastante en el aumento del peso. Adicional, ¿no? De que por la misma enfermedad a veces no se realice una actividad física frecuentemente y deberíamos incluirla también en el día a día. Quizás aunque sea empezar a caminar de a pocos, pero no olvidar también de hacer la actividad física. Soy la licenciada Juliana Saldarriaga, nutricionista y dietista. Cualquier cosa pueden seguirme a mi Facebook, que me encuentran como Nutricionista Yulia Saldarriaga, o igual por mi Instagram. ¿Qué es la licenciada Juliana Saldarriaga?